Me sentí más cómodo por el hecho de que voy haciendo más kilómetros, después de un tiempo sin correrse, uno siente la falta de ritmo, uno no se olvida, no sé, esto es como andar en bicicleta, uno no se olvida, pero bueno, si estás andando mucho más contante, es como que andas mejor, confeccionas mejor una hoja, interpretas mejor muchas cosas, manejas mejor la presión arriba del auto, todo ese tipo de cosas, pero uno no se olvida, así que es cuestión de hacer un par de kilómetros para refrescar la memoria, digamos. Bueno, Tommy, tuviste una época de mucha participación, campeonatos completos, dejaste un tiempo y ahora estás retornando, ¿retornás con la idea de seguir como en la vieja época, como en campeonatos completos, o vas a ir viendo cómo se va presentando tu vida deportiva? La verdad que, como hablaba hace un rato, lo de mi mamá pasaron nueve meses, estoy en un momento en el cual lo siento mucho, al principio en este tipo de cosas, uno como que se impacta por lo que pasa, está golpeado, pero con el tiempo empieza a hacer falta, uno no siente el vacío, extraña, y bueno, es como que ese lo llevo de lunes a lunes, entonces por ahí uno no tiene ganas de enchufarse, de buscar una publicidad, de salir a caminar, de agarrar el auto y viajar 1500 kilómetros en la carrera, todo ese tipo de cosas, como que tenía que tener muchas ganas para hacerlo. Aquí corrí porque era en Tucumán, era una carrera que no quería perdérmela, la dudé al principio, pero me iba a repetir si no corrí, así que corrí, y sinceramente lo disfruté mucho más de lo que pensaba, así que bueno, si pienso así, la pasé muy bien.